Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba Miami. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Sobre la situación energética en Cuba, sobre los apagones, la falta de electricidad, pues bueno, hoy en horas de la mañana se reportó otra desconexión del sistema, sobre todo en Occidente, una rotura. Recuerden que desde ayer salió del sistema energético, fue un apagón total en Cuba porque la central eléctrica Antonio Guiteras salió de servicio, una rotura, y hasta el momento no han logrado arreglarlo. En algunos lugares se han hecho pequeños avances y han conectado a algunas personas, pero de nuevo han retrocedido en estos esfuerzos. Por ahí había un reporte de que ya iban a comenzar a restablecer en algunas zonas del servicio, sobre todo en Oriente. En Occidente todavía están trabajando en esa rotura, pero la situación es que no pueden garantizar de que van a restablecer el servicio total en el día de hoy. Hay personas que llevan ya 26 horas sin electricidad, incluso más, y la situación es terrible. Y esto es lo que dijo el reportero de CNN en La Habana. Dice, nota informativa, la mañana de hoy a las 6 y 15 am se produjo nuevamente la desconexión total del sistema electroenergético nacional. La Unión Eléctrica trabaja en su restablecimiento, pero como pueden ver, hasta el momento no han podido resolverlo y no parece que lo vayan a poder resolver de manera completa durante el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde pueden resolverlo. La situación es terrible. El día antes ya el primer ministro cubano había aparecido en Televisión Nacional en una accidentada comparecencia donde hablaba de una crisis energética grave que tardaría, que no iba a ser fácil de arreglar. Y justo el día después hay una desconexión total del sistema y un apagón general. Así que la situación pinta o no pinta bien y obviamente el régimen evidencia que es incapaz de resolver cualquier problema dentro de la isla, ni el abastecimiento de comida, ni la situación energética, que son años, no es algo nuevo. Eso lleva años, décadas en Cuba con problemas de energía y apagones y obviamente a cada rato se agrava más la situación. Vamos a seguir al tanto de esto, vamos a actualizarlos. Si se arregla el problema de la corriente, bueno, vamos a estar aquí, lo vamos a decir, vamos a ver hasta dónde se arregla. Así que suerte a todos los que están dentro de Cuba y nada, manténganse informados y aquí vamos a estar para darles más noticias en las próximas horas. La embajada, por cierto, la embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió ayer una alerta y eso es válido para la gente que está en Estados Unidos, los cubanos que están en Estados Unidos o ciudadanos de Estados Unidos que están dentro de Cuba. emitió una alerta para que estén pendientes de las informaciones porque por la situación que hay en Energética y recomienda además cómo hacer algo de juicio, no viajar, no viajar a la isla en estos momentos. La situación es crítica, no hay electricidad, no hay acceso a internet, hay problemas con la telefonía y además sigue la situación epidemiológica en la isla con algunos virus que están circulando y que algunos incluso han llegado aquí hasta el estado de la Florida. Ten pendientes que vamos a estar hablando más sobre este tema y nos vemos con otros videos y otras noticias. Saludos a todos.